Si, me alejé de ti Me sentí tan fuerte Me abandoné a mi suerte Quise probar Quise inventar Un mundo más perfecto Lejos de tus sueños Y estoy aquí A la orilla del camino Bendigando amor Sin rumbo ni sentido Y estoy aquí Recordando tu mirada Preguntándome Dónde, cómo y cuándo Te perdí Fuiste tú Mi calor de hogar Mi refugio Mendigando amor Sin rumbo ni sentido Y estoy aquí Y estoy aquí Recordando tu mirada Preguntándome Dónde, cómo y cuándo Te perdí Te perdí Todo es nuevo Todo es nuevo Nueva vida Nuevo corazón Me sonríes Haces fiesta Me vuelves a llamar Toda mi misericordia Con tu gracia Y yo viviré Tu misericordia Mi misericordia Es mi misericordia Es mi alegría Todo es nuevo Nueva vida Nuevo corazón Me sonríes Haces fiesta Me vuelves a llamar Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.